450.000 descendientes de árabes hay en Chile, de los cuales el 85% son palestinos, lo que constituye una de las colonias más numerosas del país, según comentó la embajadora de Palestina en nuestro país, May Al-Kaila, quien presentó sus saludos protocolares al intendente Rodolfo Barbosa en su gabinete de avenida General Velázquez. Mi objetivo es visitar a las autoridades regionales y locales y también visitar a la comunidad árabe y palestina en Arica y estrechar las relaciones entre las autoridades regionales y locales con Palestina. En la ocasión, la máxima autoridad regional le dio la más cordial bienvenida a la visita ilustre a Arica y Parinacota, destacando las bondades climáticas y bellezas naturales existentes en la región, como asimismo la calidez de la gente con los extranjeros. Es un real acontecimiento que tengamos a la embajadora palestina aquí en nuestro país, sobre todo en la región de Arica y Parinacota. Siempre el estrechar lazos en este sentido y representando a su excelencia el presidente Viñera es para nosotros un honor, honor que lo recibimos toda vez que también sabemos que en nuestra comunidad existen también y viven aquí en nuestra región, descendiente y parte de la comunidad palestina. Así que felices, felices porque Chile es un país que reconoció a Palestina como Estado, es un país que reconoce a todos sus habitantes y en todos sus habitantes el más amplio sentimiento de integración a nivel mundial. La representante de Palestina en Chile agradeció las palabras del jefe de gobierno regional, al mismo tiempo que le extendió el saludo de su pueblo, afirmando que nuestro país es muy amigo de Palestina. En ese mismo sentido, destacó la visita que realizó el presidente Sebastián Piñera a su tierra en el mes de marzo, convirtiéndose en el primer mandatario chileno que lo hace. Al término del encuentro, el intendente Barbosa le hizo entrega de un obsequio a la embajadora de Palestina, May Al-Kaila, quien valoró el gesto.